Mi estudiado de abogado acabo de felicitar al doctor Vidal Constantín porque ha sido el ganador de estas elecciones del gremio de abogados. De manera que en efecto es la primera gran victoria de la alianza lo que se ha dado en el colegio de abogados con el triunfo de Alejandro Contreras. Sin embargo el FDR está dando a otro ganador y felicitando también. Ya los boletines oficiales que están emanando de las elecciones del colegio de abogados dan como generador a Vidal Constantín. Presidente, no trae una corta decisión ahora. Solamente hay un ganador, que ese ganador está dando por el triunfo. Los boletines oficiales dicen que el ganador está dando por el triunfo. Los boletines oficiales.